soy hacedor de sueños resultado de la perseverancia y el sacrificio soy generador de historias y de vida soy fuente de intercambio comercial soy familia en crecimiento soy amante del medio ambiente soy socialmente responsable soy progreso soy cundinamarca por esto y mucho más cundinamarca cuenta contigo cundinamarca expo travel 2021 porque el nuevo inicio es ahora organiza la corporación de turismo de cundinamarca cor cundinamarca con el apoyo de idecud y anato